Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En esta ocasión, Salamanca. Salamanca es un municipio, ciudad española y capital de provincia que forma parte de la comunidad autónoma de Castilla y León, al tiempo de ser una de las tres provincias que conforman la región leonesa. La ciudad está ubicada en la comarca del campo de Salamanca, en plena meseta norte, en el cuadrante noreste de la península ibérica. La población de la urbe cuenta con algo más de 144.000 habitantes a día de hoy. Salamanca es la tercera ciudad de Castilla y León más poblada después de Valladolid y de Burgos. La economía salmantina está ligada principalmente a la Universidad de Salamanca y al turismo. Los orígenes de Salamanca se remontan a hace unos 2.700 años, durante la primera edad de hierro, cuando los primeros pobladores de la ciudad se asentaron en la ribera del Tormes. Salamanca alberga la universidad más antigua de España, la Universidad de Salamanca, fundada en el año 1218 por Alfonso IX de León. Esta es la sexta universidad más antigua del mundo. No está mal. Y es que Salamanca está ligada a la historia universal por nombres propios como Antonio de Nebrija, Cristóbal Colón, Fernando de Rojas, Francisco de Vitoria, Beatriz Calindo, o Miguel de Unamuno, o el mismísimo Fray Luis de León, el cual dijo esta célebre frase una vez regresó a la universidad después de haber estado cuatro años en la cárcel de Valladolid. En 1988, la ciudad vieja fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Salamanca cuenta con un importante patrimonio histórico arquitectónico, entre el que destacan sus dos catedrales, la vieja y la nueva, dos catedrales unidas entre sí. Otro tesoro es la Casa de las Conchas, famoso palacio urbano representativo de la nueva nobleza cortesana del siglo XVI. La Plaza Mayor de Salamanca, centro de la vida social de la ciudad, fue construida en el periodo que va desde el año 1729 al 1756. Es de estilo barroco. Considerada bien de interés cultural, la Plaza Mayor ha sufrido modificaciones interesantes con el paso de los años, al tiempo que es escenario de curiosas celebraciones y eventos. Otro notable monumento es el Convento de San Esteban. Es un edificio de la Orden de los Dominicos. Su construcción se realizó entre los siglos XVI y XVII. Por otro lado tenemos las Escuelas Mayores. El edificio de las Escuelas Mayores es el principal de la Universidad de Salamanca. Bueno, y aquí una de las principales atracciones de Salamanca. Encontrar a la rana. Una rana bien escondida que los guías piden incesantemente que la busquen los turistas y es que ciertamente se ve mal si no sabes de antemano dónde está. Pero en Salamanca hay mucho más patrimonio que meramente la Universidad, la Plaza Mayor, el Convento de San Esteban la Catedral y la Casa de las Conchas. Hay mucho más que ver porque prácticamente la ciudad entera es un monumento en sí y está lleno de rincones que merecen ser vistos. Además, si vas a Salamanca tienes que probar el hornazo típico, los productos ibéricos de Guijuelo, las rosquillas del Edesma, las patatas Meneas, el bollo Maimón y los dulces típicos. Tienes que ir de tapas por los muchos bares que hay en la ciudad. Y además, todo lo tienes que hacer paseando. Todo está cerca y todo se disfruta. Ves gente, ves estudiantes, ves turistas y ves muy buen rollo. Salamanca, aparte de ser la ciudad que me vio nacer, es un lugar espectacular. Y es que no es de extrañar que Salamanca sea el principal enclave turístico de Castilla y León, siendo la ciudad que más visitantes recibe al año. Cada año es mejor que el anterior y rompe récords de turismo en la comunidad autónoma. Y es que atractivos no le faltan, porque aparte de sus monumentos, la ciudad cuenta con muchos museos, bares, una gran vida nocturna, una gastronomía envidiable y un folclore, y festividades especiales que son la envidia de muchas capitales. Desde el año 2003, la Semana Santa de Salamanca está declarada de interés turístico internacional. Salamanca es una ciudad pequeña y tranquila, pero con mucha vida, mucha actividad deportiva, mucho universitario, mucha vida social, muchos bares, muchos eventos culturales. En definitiva, un gran lugar para vivir y sin duda, un gran lugar para visitar, si es que no lo has hecho. Y hasta aquí este mini documental sobre la preciosa ciudad de Salamanca. Nos vemos. Chao.